Después de que las cámaras empresariales y los sectores productivos de Cajeme pusieron de manifiesto su inconformidad por la forma en que se revise el equipaje en el aeropuerto internacional, se dieron a conocer buenas noticias. Regino Angulo Rodríguez anunció que desde este martes, esa acción se realizará con rayos X operados por personal de Senacica, de la Secretaría de Agricultura, por lo que los elementos de la Sedena ya no la realizarán. Creo que esto es una muestra muy importante de lo que se puede hacer cuando la sociedad civil se junta y tiene alguna inquietud, cuando se encuentra con autoridades capaces de gestionar y ser sensibles a esto, en este caso se juntaron en gran medida el alcalde y la Cámara de Diputados para gestionar los recursos precisamente para esta máquina que se está instalando, que ya está instalada en el aeropuerto de Ciudad Obregón. El presidente de la Cana Sintra destacó que de esta manera se dará una imagen más positiva de Ciudad Obregón, además de que en la revisión del equipaje de quienes llegan, se respetará la privacidad de sus cosas. Explicó que al momento de detectarse algo anormal, el mismo personal de la dependencia antes mencionada se encargará de dar aviso a las autoridades correspondientes. Con edición de Francisco Ortega para las noticias, Marco Antonio Palma.